¿Saben qué es el CyberWid? Es un evento que está haciendo Puji Mobile para todos ustedes En este caso con una cantidad de descuentos inimaginable que a continuación les voy a explicar Todos los usuarios podrán ganar recompensas dentro del juego Y en este caso por cada día que inicie sección directamente Puji Mobile te va a dar una recompensa Solamente por iniciar sección Otro evento se llama la CyberMystery Durante el evento del Black Friday habrá una Blinkbox para cada jugador todos los días El jugador debe hacerle click a la casilla y habrán premios exclusivos para todos ustedes todos los días Habrá tres posiciones todos los días para la Blinkbox Y en este caso te van a dar aleatoriamente artículos con mucho descuento Y en este caso y lo más importante el cupón Delivery Este cupón lo puedes ver aquí en la parte de arriba En esta parte de arriba puedes usar este cupón para obtener muchos más descuentos Recuerda que este cupón es de parte mía así que usa este código para obtener muchos descuentos durante este Black Friday Así que con este código ustedes pueden tener muchos descuentos En especial un descuento de $300 use para que puedas usar las ruletas actuales Así que no desaprovechen esta oportunidad muchachos Ya les expliqué de qué se trata el CyberGuit de Puji Mobile Esto es un conjunto de descuentos para todos ustedes muchachos que les encanta usar skins épicas Y nada, ya saben activos gente y espero que les haya gustado este video La verdad está muy buena esta actualización, me encantó muchísimo Y nada, ya saben reventar ese botón de me gustas Y déjame en la caja de comentarios Que otra cosa te gustaría que Puji Mobile ingresara en esta nueva actualización ¡Suscríbete al canal!